Comunidad de la vida real y bueno chicos ya llegamos a los 10 suscriptores y ahora ya tenemos 12 suscriptores excelentes chicos Voy a mandarle un like y un suscribirse a cada uno de los suscriptores porque ya llegamos a los 10 suscriptores porque somos más propios que su... Yo anteriormente subí solo un video de la perro en la barra de video y nada más solo esa cochinada ¿Qué es esa cochinada? ¡Nadie tiene esa cochinada! Bueno, como decía, sí, tengo 12 suscriptores chicos, buenísimo, ya quiero llegar a los 20 suscriptores en menos de 3 semanas Sí chicos, voy a llegar y quiero llegar a los 20 suscriptores en menos de un... en menos de una semana En menos de una semana, otra recabía chicos, te puso un fuck yo, un fuck yo de boludos Bueno, no voy a hacer eso En realidad, no sé, voy a mandarle a cada uno un saludo Si te gusta lo puedes mandar un corazón de esos y bla 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 No sé, ahora solo subí solo algunos videos de la Xbox One y todos los pasos de tiempo de la Xbox One La primera es la Xbox One, la Xbox 360, otra Xbox 360, Xbox 360 Blue, la Xbox One, que me salió como un segundo Una más que me olvidé era Easy Day, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno Y la pregunta es, ¿por qué estás haciendo este video?